Mira, el aguacate es una fruta, es potasio, ¿eh? Potasio. ¿Cómo? Potasio. Del aguacate. Muy bueno, con arroz blanco. ¿Cómo se da eso? Con arroz blanco. Muy bueno, 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 con arroz blanco. Are you okay? Okay, okay. You can, you can clap, clap with me in the classroom, okay? Is that what you're doing? Llorando me convenciste, que tu no querías hacerme daño. Hicimos el amor en el baño. Tu mirada no es confiable, como toque a gente está... Palapruza, pa' que yo no quero el dinero, yo ya tengo la riqueza que es você. Si quiser casa, yo caso, vamos cuidar a ti. Palapruza, pa' que yo no quiero y vos. Conque esa amiga deo, esa prima deo, vendeo maya afaname de tus hijos. Conque esa amiga deo. Feel my dance one time on Tik Tok and we're viral with it. Mmm, 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 mmm. El número uno se fue con dos, en el cuarto el antré, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho. Se recoge los motetes. Oh, 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 oh. Thousand dollars I don't spend for your hair. So I couldn't want, I don't care what you said to your mother. I hear my one day carry from my hair, every night. Now you a one day carry to my bed, oh, lulú. So tell me, no, no, no. Yo porque esa amiga deo, sua prima deo, vendeo maya afaname de tus hijos. Yo porque esa amiga deo. Y acá la veo, tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase meneo, uh. Dignote y se abierto, se lo corteo. Quería un perreo, el DJ puso el conteo. Uno, dos, tres, cuatro, hoy te voy a ser. El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió. A mí sin cojones lo que diga la ley, se la ficha el tranque el doble seis. Nos fuimos al garete, hasta las siete, pero si de las ocho recoge los motetes. A mí no me matan, soy el matatán, y tu huacha baja con el cacata, la cata. Y la tengo en cuatro como un animal de sacata, con ese culo peco le doy, tra, 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 ese culo, rapa, pa, pan, taca, taca, taca. Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara, que ya yo me puse el chaleco antibalas. Ay, es que va a rentar, echando eso pa' acá, la nalga para atrás, tra, 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 tra. Touchy, 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 shut up, and bend over. Yo, tu, dinero, hotel, tu, bien abierta, yo, hotel. Chiqui, chaka, 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 chiqui, chaka. Ven papi, ven que te tengo una cosita Yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar Aquí estás Hola, hoy tú te ves que te vas haciendo Te quedas bien, borró la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran, pero ella pinchea Si yo apago la luz Tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que lo sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire río, pero si te miro más Y hoy te pasa que ella se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La fringa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tiene na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, ah Soñó lo oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me romques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti bala Ay, es que va a apretar Echando esos ojos pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Oyendo se le sube un lecote Eh, what the fuck, cómo se me gacha Mi ex, la tengo tacha Esa final Al ver no te miro arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ella se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el sobre es un toque de hielo Tengo que tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y digo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba Me ves allá Ah, 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 ah Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero perrearte Perrearte, apuntarte Perrearte, conectarte Perrearte, apuntarte No la puedo resistir La, ah, ah, ah La biografía La, ah, ah Yeah, yeah Bésalo, chupa, lo muerde, lo agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pare bola eso Vamos a gastar pa'l de peso Yo quedo loco si tú mueves Tienes la chapa más dura como yes Quédate aquí que yo cuido eso Llegga tarde a la cita, estaba con la Rosalía Las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Luces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Ay, que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola, toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro de daño y un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir El mina te va a deshacar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome como hiciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves que te va asiento Te queda bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma Esa nalga está pa'l Cache, 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 cache Y esta turra que se agache Gache, gache Le doy hasta que se empache Pache, 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 pache A tu novia le falta Cache, ma que se cache Ey, muevese, chapón Desordene, desordene Si va a nacer algo La misión aborten De reo supremo Nivel de tu culo Extremo Móni, aquí tenemos Y lo que no existe Lo hacemos Bala, fruta Fue que yo no quiero dinero Yo ya tengo una riqueza Que es vos Si quiser casar, yo caso Vamos buscar Te amar Somente yo y tú Tienes mil dólares I could spend for your head Talk all the ones I don't care what they say Cause no matter Naima, come to carry for my head Every night And you are one They carry to my bed Don't let me No, no, no